Sé que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más, saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, olor, esperanza, tentará el futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar de intentar, aunque ya ves, que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá, y así será, la vida cambia y cambiará, sentirás que el alma vuela, por cantar una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, olor, esperanza, pintarse la cara, olor, esperanza, saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, olor, esperanza, entrar a futuro con el corazón. Vale más poder brillar que solo buscar ver el sol Pintarse la cara, color, esperanza, intentar al futuro con el corazón Saber que se fue, querer que se fue Pintarse la cara, color, esperanza, intentar al futuro con el corazón Saber que se fue, querer que se fue, querer que se fue Pintarse los miembros, sacarlos afuera, pintarse la cara Color, color, esperanza, intentar al futuro con el corazón Saber que se fue, querer que se fue, querer que se fue Pintarse los miembros, sacarlos afuera, pintarse la cara, color, esperanza Sé que hay en tus ojos con solo mirar Que estás cansado de andar y de andar Y camina girando siempre en un lugar Sé que las ventanas se pueden abrir Cambiar el aire depende de ti Te ayudará Te ayudará Vale la pena una vez más Saber que se fue, querer que se fue, quitarse los miembros, sacarlos afuera Pintarse la cara, color, esperanza, intentar al futuro con el corazón El mejor perderse que nunca embarcar Mejor tentarse a dejar de intentar Aunque ya ves que no es tan fácil empezar Sé que lo imposible se puede lograr Sé que lo imposible se puede lograr Que la tristeza algún día se irá Y así será La vida cambia y cambiará Sentirás Que el alma vuela Por cantar Por cantar Por cantar Una vez más Saber que se fue, querer que se fue, quitarse los miembros, sacarlos afuera Pintarse la cara, color, esperanza, intentar al futuro con el corazón Vale más poder brillar, solo buscar, ver el sol Quitarse la cara, color, esperanza, intentar al futuro con el corazón Saber que se fue, querer que se fue, quitarse la cara, color, esperanza, intentar al futuro con el corazón Saber que se fue, querer que se fue, quitarse los miembros, sacarlos afuera Se Haciendo un espíritu al futuro con el corazón Saber que se fue, quitarse el corazón Saber que se fue, quitarse la cara, innovación Saber que se fue, quitarse la cara, contento